Diablos, ya viene este drogadito. ¿Qué tal? Tú eres el de vicio, ¿no? Sabes que siempre he vendido vicio, no te hagas, Goku. Te reconocí porque hasta acá olía a zorrillo. Joder, sabía que debía bañarme esta mañana, ¿por qué carajo no lo hice? No estoy seguro si me estás coqueteando o algo, pero te estoy pidiendo el vicio, ¿me lo das ya, por favor? Claro que puedo venderte vicio. Pero esta vez tendrás que pagarme por adelantado, pinche devedor. ¿Y ellos quiénes son? Ellos vienen a intentar robar los cultivos de marihuana, así que si quieres tu vicio me tendrás que ayudar a vencerlos. ¿Vas a acabar con ellos? Claro, Master. Solo no destruyas la marihuana.